En la W, una noticia. Pues la noticia la hemos, digamos, desmenuzado, mejor, la hemos desmenuzado durante toda esta semana, la semana anterior, el fallo de la Haya que finalmente pues dicta que no nos van a quitar más mar. Y la Armada de Colombia precisamente ha liderado estudios científicos que comprobaron que la prolongación natural del lecho y el subsuelo marino desde el territorio terrestre de Nicaragua no era el SCARP-HES. Vamos a hablar con el capitán de navío William Tomás Pedrosa Nieto porque queremos entender esos estudios que le ayudaron al país ante la Haya. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy buenos días y un cordial saludo para toda la audiencia. Él es el director de intereses marítimos y fluviales exactamente de la Armada de Colombia. Así que, pues, sin más perámbulos, Capitán, ¿en qué consisten estos estudios? Bueno, yo quisiera iniciar resaltando un poco esa labor que la Armada de Colombia realizó y ha realizado y seguirá realizando en el marco de este asunto litigioso con la República de Nicaragua. Yo podría dividir en tres partes esa labor institucional. Primero, pues, los asuntos operacionales que la Armada Nacional ha realizado desde siempre en nuestro archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La presencia de la Armada allí es desde los años 20, indudablemente una presencia progresiva que se va cristalizando poco a poco con la creación de unidades, de la definición de bases en el archipiélago y especialmente en la isla de San Andrés, posteriormente en Providencia y luego en los años 70 y 80, con la presencia de los infantes de Marina en las islas de Roncador, de Serrana, de Serranilla y en las islas del sur, en este sureste y en Bolívar. Esto es un asunto importante porque a partir de allí como que se empieza a definir entonces cuál es la posición de Estado y es la Armada Nacional la que definitivamente entra a respaldar esa posición de Estado. Segundo, es importante resaltar también la labor científica que tú mencionabas justamente porque esa labor científica que se inicia en los años 70 es la que genera estos frutos que hoy día se están cosechando. Podríamos hablar que el país entra en dos etapas de la historia en lo que tiene que ver con las ciencias del mar, con la investigación científica marina, lo que se hizo a partir del año 2007 y que era para el primer proceso porque todos sabemos que son prácticamente tres procesos diferentes en los que estuvimos ante la Corte Internacional de Justicia frente a Nicaragua, para ese primer proceso que inicia con la demanda de Nicaragua en el año 2001, en donde Nicaragua pretendía todo el archipiélago, es decir, las nueve islas del archipiélago con todas las aguas marinas que le corresponden, se inicia a partir de ahí un trabajo para la identificación de cada una de las islas en el año 2007, como lo decía anteriormente, y ese trabajo lo que buscó básicamente fue definir e identificar esas islas que son parte del archipiélago de San Andrés, Provencia y Santa Catalina, que eran desconocidas. Entonces, con ese desarrollo científico y técnico de la Armada de Colombia, de la Dirección General Marítima, del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Cartagena, se empiezan a adquirir equipos para lograr hacer los estudios correspondientes y desmentir o desvirtuar lo que Nicaragua le estaba diciendo a la Corte, que era que las islas del archipiélago de San Andrés y Provencia eran unas cabezas de alfiler en la mitad del mar. Eso se desvirtuó, les entregamos toda la información técnica, por ejemplo, de la isla de Quitazoño. Nicaragua decía que Quitazoño no existe y que existe es de Nicaragua. Nosotros identificamos a Quitazoño, se hizo absolutamente todo el estudio de esa franja principal que tiene 40 villas de norte a sur y se identificaron 52 formaciones, unas grandes y otras pequeñas. Pero eso es un trabajo que era totalmente complejo y que no se había dado a conocer. Entonces, esta es la segunda parte de esos asuntos técnicos. Y la tercera parte es el acompañamiento que hace la Armada en todas y cada una de las reuniones internacionales y nacionales sobre el tema. Basando... Señor. Sí, Capitán, yo quisiera preguntarles, ya comentaba allí que esto es un poco complejo, y quisiera que nos fuésemos a lo básico, a la base para que quizás aquellas personas, incluyéndome, que quizás no estamos constantemente asociados con este tipo de temas, no entendemos, por ejemplo, que dentro de esta investigación, dice la siguiente frase, para que nos la explique, Capitán, que se ha demostrado que la prolongación natural del lecho marino desde el territorio terrestre en Nicaragua no coincide con la escarpadura GES. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la escarpadura GES? ¿Cómo podemos entender esta frase que acabo de leer, Capitán? Bueno, como ustedes saben, Nicaragua lo que pretendía era que la Corte les diera la razón para que ellos pudiesen reclamar nuestra plataforma continental o la plataforma continental que le corresponde a Colombia entre las 200 millas de zona económica exclusiva. Entonces, ellos decían, la plataforma continental de Nicaragua sale desde su costa y se mete dentro de la zona económica exclusiva de Colombia y llega hasta el escarte de GES y supera el escarte de GES, que es lo que usted justamente me está preguntando. Entonces, esa prolongación natural de ese lecho marino fue lo que la Armada de Colombia, la Dirección General Marítima, probó que no era de esa manera, que no tenía Nicaragua derecho a la prolongación natural o que su plataforma continental no se prolongaba naturalmente dentro de la zona económica exclusiva de la República de Colombia. En palabras un poco más simples, ellos pretendían decir, el suelo que sale del continente y que se convierte en suelo marino o suelo y subsuelo marino se mete dentro de las aguas colombianas, supera el escarte de GES y, por tanto, ese territorio es nicaragüense. Esa era la solicitud que, de manera concreta y específica, le estaba haciendo Nicaragua a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, que la prolongación de su territorio físico continental se metía al mar y superaba entonces el archipiélago de San Andrés Provincia y San Catalina, porque el escarte de GES queda a la derecha de la isla de San Andrés un poquito más al sur y que eso era parte entonces también de ese piso oceánico nicaragüense. Esa era la pretensión y pretendían así llegar a 150 millas de la ciudad de Cartagena. Es decir, que todo ese piso oceánico que nosotros encontramos desde Santa Marta, Barranquilla y Cartagena que llega hacia San Andrés pretendía a Nicaragua que la Corte se lo adjudicara hasta 150 millas. Capitán Pedrosa, dentro de estos estudios que ustedes hicieron del subsuelo marino ¿también tuvieron un acercamiento o se hizo algún estudio de la riqueza natural en fauna y flora que se encuentra allí? ¿Se dio alguna conclusión sobre la riqueza natural de nuestro país en esta zona del mundo? Bueno, ese estudio que estamos mencionando es un estudio supremamente técnico y muy específico de trabajo hidrográfico y por supuesto que es complementado y fue complementado con otros estudios de riqueza natural que se hicieron en coordinación con las entidades que forman parte de la Comisión Colombiana del Océano en toda la Reserva de Biópera Sea Flower y ustedes saben que la Comisión Colombiana del Océano tiene un programa de expediciones hacia la Reserva de Biópera Sea Flower y en este programa de expediciones participan científicos de todo el país incluso científicos de otros países también en convenio y allí van entonces personas que van a hacer investigación clara y precisa relacionada con la riqueza ideológica con especies en especial revisando qué está pasando con los corales en fin, entonces después de siete expediciones que se han realizado podemos decir que sí, que esta información se sumó también a ese trabajo que entregó la Armada Nacional para la defensa del territorio y que por supuesto hay una cantidad de administraciones que tiene la Universidad Nacional, la Universidad Norte, etcétera, etcétera y que suman entonces a esta defensa de estos intereses marítimos en el Caribe Occidental de la República de Colombia Muy interesante, sabe Capitán, hemos aprendido muchísimo gracias por haber estado estos minutos en W Fin de Semana gracias por explicarnos qué está haciendo la Armada en específico en esta zona del país y por qué es tan importante este trabajo yo le agradezco Capitán de Navío William Torres William Tomás Pedro Sanieto Director de Interés Marítimo y Fluviales de la Armada Nacional muchísimas gracias por haber estado con nosotros A ustedes mil gracias y queremos decirle que la Armada de la República de Colombia está 100% comprometida con la defensa del azul de la bandera en este nuestro Bicentenario Naval gracias por ver el podcast gracias al Señor gracias a todos para ver el podcast